Es increíble. Yo pensé que estaba sacado de una realidad virtual. No, 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 no. Esto ocurre en la circunvalación, en zonas donde hay obras. ¿Por qué? Porque es donde los conductores tienen que... Frenar. Frenar. Y él quiere robar una rueda atrás, que es una rueda grande, como si fuese de camión, colectivo. Y la camioneta empieza a andar como para... Muchos decían, bueno, pero que se vaya. Pero es que el problema es que el tránsito no te deja irte. Porque estás atrapado, porque tenés que ir cada vez más lento, porque hay una señalización, hay una zona de obras, vos tenés que ir más despacio y en ese momento aprovechan para, por ejemplo, una camioneta, sacarle lo que tienen atrás. Pero pregunto, desde mi ignorancia, ¿no? La policía, que está tanto cuidando la rueda, la circunvalación, los controles, los radares, la mar en coche, ¿sí saben que en lugares como estos, donde la gente tiene, se genera un embotellamiento en horas picos, debería haber un patrullero que solamente que con la presencia de la policía, personas no se animen a hacer esto? No, es igual. Porque si el señor de la camioneta se baja, o le roban la camioneta, andás a ver en qué termina todo eso. Sí, es que ese es el problema. Entonces, si la policía sabe que ahí puede haber este tipo de cosas, Sí, el tema también, Manuel, yo me imagino del otro lado, porque esto sucede, tenés que poner un policía en cada kilómetro de la circunvalación. No, no hay un policía en cada, pero digamos, en vez de estar uno con un radar, en esta situación particular de la obra, en vez de estar uno con un radar a tres kilómetros de ahí, que vaya y esté parado, no sé, ahí. Bueno, mirá. En este caso, tratando de cuidar un poco a toda la gente que paga rigurosamente los impuestos todos los meses. Cuando esto pasó y se publicó, empezaron a llegar un montón de mensajes de personas que habían sido víctimas de situaciones similares. Muchos contaban que a muchos automovilistas les intentaron abrir la puerta, que cuando no podían abordarlos para tratar de sacarle algo que tenían allí en el auto, les terminaban tirando una piedra para ver si les podían romper, por ejemplo, el vidrio del acompañante o incluso el parabrisas de adelante. Que en esa situación vos no tenés otra solución más que frenar, porque no podés seguir circulando con el auto en esas condiciones. Muchas personas nos contaron que les pasó eso y muchos que dicen, sí, a mí me pasó lo mismo en esa zona o en una zona cercana a esa que, como vos decís, ya sabemos que está sucediendo esto, ¿no? Hoy solo podemos alertarlos, porque en este caso esto ya pasó. Pero imagínate si hace más fuerte con la camioneta para atrás, o sea, podés matar a una persona. Y en la situación, sí. Y en la situación que te podés enfrentar con eso. Yo uso mucho circunvalación y es muy feo en el momento del embotellamiento la desesperación que te agarra porque estás sola y empezás a ver alrededor, después de ver estos videos, y siempre caemos en lo mismo, en esta sensación de inseguridad que uno todo el tiempo, no solamente si te pasa o no, sino cuando no te pasa. El miedo que tenés que te pase. Que la pasas mal. Bueno, esto es en la avenida Circunvalación, entre Circunvalación y el CPC de Barrio Puyredón. Allí es donde más se han registrado, por lo menos, han contado que han sido víctimas allí, sobre todo en esa zona, de este tipo de situaciones. No es necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!